Monseñor José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, ha llegado a México esta madrugada. El motivo de su viaje es hacer una novena a la Virgen de Guadalupe, continuando así con las peregrinaciones marianas que ha realizado ya en otros países. Monseñor José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, ha llegado a la Virgen de Guadalupe, José María Escrivá realiza durante estos días la novena a la Virgen de Guadalupe. A pesar de su discreción, muchos son los que se han acercado sorprendidos por la devoción con que se dirige confiadamente a la Virgen. Ha dicho que viene en intimidad a pedir por la Iglesia, por el mundo, por la santidad de todas las almas. Me tocó en suerte, por gracia de Dios, gracia que considero especialísima de Dios, el participar en la novena que hizo nuestro padre a la Virgen de Guadalupe, el 16 de mayo empezamos esa novena. En el lugar que nos pidió nuestro padre que encontráramos donde pudiera ser, Augusto, su oración, nos fuimos a buscar el que entonces era conciliario de México, don Pedro Ocasiano, y yo la acompañó y fuimos y encontrábamos en un buen lugar que era una pequeña tribuna que estaba localizada en la parte superior, en la Basílica Antigua. ¿Qué cosa venía a pedir nuestro padre de aquí a la Virgen? Pues a la Virgen le vino a pedir tremendamente tres cosas. En primer lugar por la Iglesia, me venía a pedir por la solución jurídica de la hoy prelatura del Ocubol, y también me venía a pedir por sus hijos y por sus hijas de la obra en todo el mundo, especialmente aquí en México porque estaba aquí en México.